Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a utilizar o hacer porcentajes y además vamos a utilizar también referencias absolutas. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 8, que es del que partimos para hacer este ejercicio número 9, lo podéis descargar el archivo desde el vídeo del ejercicio 8 o desde la descripción de este vídeo abajo os viene el ejercicio 8 y la solución del ejercicio 9. Bueno, tenemos nuestra tabla y en esta celda, en esta celda de aquí, yo quiero que me aparezca el 70% de este valor y en esta otra celda quiero que me aparezca el 30% de este valor, que es lo que viene indicado aquí arriba. Además de eso, pues bueno, yo quiero poner aquí 70% y aquí 30% para saber qué valores son los porcentajes que voy a utilizar. Esto se puede hacer de muchas formas, como todo en Excel. Yo aquí podría poner una fórmula que fuera esta celda por 0,7, que es el 70% y esta celda por 0,3. Pero vamos a hacerlo bien utilizando los porcentajes de Excel que son muy versátiles y nos van a servir para hacer muchas más cosas. Bueno, lo primero de todo, y empezamos ya el ejercicio, pararlo cuando queráis el vídeo o lo podéis ver varias veces, es que yo aquí voy a poner el 70% y aquí 30%. Si os fijáis, cuando yo selecciono esta celda, aquí arriba me pone fecha, sin embargo, en cualquier otra celda, pues me pone general. ¿Por qué me pone fecha? Porque yo a toda esta fila, a todas estas celdas, las había puesto el formato de fecha. Y si yo aquí pongo 70%, el símbolo de por ciento, mi teclado está en el número 5, apretando mayúsculas y el 5, ¿veis? Me va ahí 70% y cuando le doy al enter me pone 0 de enero. ¿Por qué? Porque todo me lo transforma en fecha, que es el formato que tiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a borrar esto. Esta celda y esta celda les voy a cambiar el formato de la celda. Yo bien puedo seleccionar aquí y en el desplegable poner porcentaje, ¿vale? También puedo con la celda seleccionada hacer clic en este cuadradito con la flecha. ¿Veis? Estaba en fecha y le pongo aquí porcentaje o bien, otra forma es con el botón derecho sobre la celda, en formato de celdas, me vuelve a salir esta ventana, me voy aquí a porcentaje y lo hacemos aquí. Por ejemplo, esta vez vamos a hacerlo aquí. Lo quiero sin decimales, lo pongo a cero y aceptamos. ¿Vale? Y ahora fijaros, arriba ya pone porcentaje. Cuando yo aquí ponga 70%, doy al enter, ¿vale? Ya sí que me aparece el 70%. Aquí vamos a hacerlo igual. Botón derecho, formato de celda, porcentaje, voy a quitar los dos decimales y aceptamos. Y aquí voy a poner 30%. Bueno, pues vamos a empezar. Este valor hemos dicho que es la nota de las actividades, pero el 70% de ese valor. Entonces me voy a la barra de fórmulas y pongo que esto va a ser igual a esta celda, el valor de esta celda, símbolo de multiplicar, por esa otra celda, ¿vale? Es la M2, veis ahí la fórmula. Doy al enter y efectivamente 3,763 es el 70% de 5,38. Bueno, ahora esto que vamos a hacer no lo copiéis porque vais a ver un error o un problema que puede haber. Si yo cojo esta fórmula, doy al botón derecho, le doy a copiar, aprieto mayúsculas y hago clic en la última celda, doy al botón derecho y doy a pegado especial, fórmulas, fijaros lo que me aparece. Me aparece que 14,27 es el 70% de 3,79, por lo tanto está mal y 113 no es el 70% de 7,96. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo siguiente. Yo al hacer clic aquí veo la fórmula y veo que está multiplicando el I4, que es el valor que yo tenía por aquí a la izquierda, por M3, que es el valor que tengo justo encima. En la siguiente fórmula sucede lo mismo, I5 por M4, es decir, según ha ido pegándose la fórmula, ha ido bajando del I3, I4, I5 y del M2, M3, M4. Pero yo, ¿qué es lo que quería? Multiplicar siempre por este valor, es decir, no me tendría que ir variando, este valor tendría que ser siempre M2. Bueno, pues eso ¿cómo lo hacemos? Lo primero de todo, voy a seleccionar todo esto, le damos a dar a suprimir y ya está borrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo en esta celda hago clic sobre ella y como quiero un valor siempre que sea el mismo esta celda, esos son referencias absolutas. ¿Y cómo se hacen las referencias absolutas en Excel? Pues muy fácil. Si yo quiero que sea esa celda siempre, delante del M2, delante de la M, voy a poner el símbolo del dólar, que apretamos mayúsculas y en mi teclado en el 4 está el símbolo del dólar, siempre va a ser la M y además yo quiero que siempre sea el 2, entonces hago lo mismo delante del 2, aprieto mayúsculas y el símbolo del dólar, siempre va a ser M2. ¿Vale? Este valor se mantiene igual, pero si yo ahora hago lo de antes, botón derecho, copiar, aprieto mayúsculas, clic en la última celda, botón derecho, pegado especial y me voy a fórmulas, fijaros ahora. Ahora ya sí me salen bien los porcentajes. Si yo me vengo a esta celda o a esta que está más abajo, por ejemplo, ahora es I5 porque ha ido bajando, es I5 por M2. Esta celda I4 por M2, cualquiera de estas I16 por M2. Es decir, este valor siempre se va a mantener constante, es una referencia absoluta. Sin embargo, la I, que aquí era I3, aquí es I4, I5, es una referencia relativa. Bueno, pues veis que es muy sencillo. Si yo aquí en el 70%, por ejemplo, lo quisiera cambiar y digo, pues mejor que sea 50%, fijaros, me cambiarían todos los valores de una vez. Bueno, aquí he puesto 500%, ¿no? Pero si digo que sea el 50%, ¿veis? Me aparece la mitad de esos valores porque es el 50% de ese valor. Y cambian todos los valores. Por eso digo que colocar el porcentaje en una celda es útil primero para ver qué porcentaje estamos utilizando y segundo para cambiarlo en cualquier momento. Voy a volver a poner aquí el 70%. Vale. Vamos a hacer lo mismo aquí con el 30%. Este valor, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a esta nota por el 30%. Esto por este valor. Vale. Bueno, vamos a poner delante de la N el símbolo del dólar y delante del 2 el símbolo del dólar. Bueno, al final del vídeo os dejo unos enlaces a otros vídeos donde hablo de las referencias relativas y absolutas, donde viene más explicado y qué opciones tenemos poniendo porcentajes solo en la letra, solo en el número. Vale. Pero eso lo dejamos para los vídeos de ampliación que os los pongo en los enlaces al final de este ejercicio. Damos al Enter. Vale. Y ahora vamos a copiar esta fórmula. Vamos a hacer lo mismo que antes. Botón derecho, copiar, apretamos mayúsculas, clic en la última celda, botón derecho, pegado especial, fórmulas, aceptamos. Bien. Pues ahora vamos a dejar dos decimales aquí, desde aquí hasta aquí. Dos decimales como en todo. Es decir, aumentamos decimales. Vale. Y desde aquí hasta aquí seleccionamos todo y disminuimos otro decimal. Bueno, como veis, ha sido muy sencillo sacar los porcentajes. Es además muy útil hacerlo de esta manera, multiplicando por el valor que tenemos aquí, porque siempre podremos cambiarlo. Para hacer facturas, por ejemplo, es muy interesante poner los impuestos que correspondan o los porcentajes de ganancias, etcétera, etcétera. Y bueno, si tenéis cualquier duda, la preguntáis debajo del vídeo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Seguidme en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Dentro de poco tendremos una página web donde podréis descargar archivos, acceder a cursos, etcétera, etcétera. La estamos preparando. Y marcar el me gusta, sería de mucha utilidad hacer clic en ese me gusta. Podéis insertar este vídeo en cualquier otro sitio o enviar el enlace a cualquier amigo. Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Muchas gracias y aquí debajo tenéis la descarga de este mismo archivo que acabo de hacer ahora mismo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente ejercicio.